Yo soy el polonero, paso por las puñanas, Siento la punta fresca y tanto de nada. ¡Ay, calciera! Llevo a la piña feña, que me da la camadura, que me da la camadura, que me da la camilla dulce, y el cocacito fecha la luna. ¡Ay, calciera! Cate con un poco, de la que llamo, de la que llamo, de la que llamo, y la que llamo, de la que llamo, que me da la camadura, ¡Ay, calciera! ¡A cada vez que llamo un poco, de la que llamo, de la que llamo, y el cocacito fecha la luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!